El canal de fluir, el fluir en nuestras actividades diarias, el experimentar acciones óptimas, resultados óptimos, se logra cuando hay un equilibrio entre el nivel del desafío y el nivel de tus capacidades y habilidades. Es decir, conclusión, ponga a una persona en un trabajo que sea desafiante, pero que sepamos que tiene las habilidades necesarias y capacidades necesarias para afrontar ese desafío. Igualmente, en tu vida personal, los sueños, lo que quieras lograr y comiences a actuar en ello, tienes que estar en el canal de flujo, donde tus capacidades y el nivel de desafío está equilibrado. Es decir, número uno, estamos frente a una circunstancia que es retadora, o sea, no es una circunstancia que por tus habilidades te permitan hacerla y te garantizas de que antes, desde antes que comiences a hacerlo, lo vas a lograr. No es eso, ahí el desafío es bajo, ahí es cuando tus capacidades muy probablemente estén por encima de tus desafíos. Se refiere a que tienes que involucrarte en actividades que sean retadoras, que sean una meta para ti, pero que por supuesto que con el desarrollo de tus habilidades te permita avanzar y ir logrando en ese desafío. Un nivel de flujo o una experiencia de flujo puede ser una persona que quiera aprender a jugar tenis. Está frente a la cancha y en ese momento el desafío es pasar la pelota por encima de la net, ok, pero él está aprendiendo. Entonces, en este momento es un buen desafío para él, pero lo puede lograr porque tiene las capacidades para jugar el deporte, ok. O sea, para jugar el deporte me refiero a que la persona tiene movilidad y tiene agilidad física. Entonces, con la práctica, por supuesto, puede llegar a superar que en cada tiro la pelota pase sobre la net. Ahí hay un estado de flujo, ¿por qué? Porque las capacidades realmente le permiten lidiar con ese desafío. ¿Qué pasa cuando esta persona ya ha dominado absolutamente el hecho de pasar la bola encima de la net? Si sigue haciendo eso, se va a aburrir. ¿Por qué? Porque sus capacidades y sus habilidades ya son más grandes que el desafío. Ya eso no es una experiencia óptima. Pero, ¿qué pasa si de repente le ponemos a esta persona un contrincante al otro lado? Que ya tiene experiencia en jugar tenis. Ok, si le ponemos al mejor jugador de tenis del mundo, por supuesto, que la ansiedad va a ser absolutamente grande. Esto suponiendo que tenemos que exigirle resultados a la persona que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque el desafío es tan grande que sus habilidades personales aún no le permiten estar en ese canal de flujo, sino la experiencia sería ansiedad. Entonces, el desafío tiene que ser menor. El desafío tiene que ser otra persona que igualmente que él esté aprendiendo o que sepa un poco más que él. Cuando las capacidades y las habilidades le permiten realmente llegar a ese desafío, a ese reto, se experimenta el canal de flujo. Las personas se comprometen con lo que están haciendo. Sienten satisfacción con lo que hacen cuando las personas se logran ubicar en el canal de flujo. Esta información es resultado de 20 años de investigación en la psicología positiva. Es información súper valiosa para las personas que les toca liderar grupos de trabajo o para cualquier persona o que esté en esta circunstancia de aburrimiento, de que no encuentra sentido a la vida. Desen cuenta que muy probablemente los sueños, las metas, los retos que nos estábamos imponiendo son demasiado bajos para nuestras capacidades. Dos información súper importantes que es, cómo logramos el fluir en nuestras vidas y qué nos hace realmente felices, indican el mismo camino. Desarrollo de habilidades personales, teniendo en cuenta este aspecto de desarrollar las habilidades personales, vamos a pasar entonces a cuatro pasos que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar al máximo nuestras fortalezas. Esto era manera de introducción para que sepas que científicamente sabemos que para lograr experiencias óptimas en nuestras vidas y terminar con el aburrimiento, terminar con los estados de ansiedad, necesitamos fortalecernos y necesitamos el crecimiento personal y motivación en nuestras vidas. Hablando de la importancia entonces, es que te voy a dar cuatro pasos para la autogestión del talento humano, cuatro pasos que quieras que lo anotes, porque es un método que te va a servir para obtener lo mejor de ti, estar a la altura de las circunstancias. Entonces, en primer lugar, el primer paso, no requiere inversión económica, requiere simplemente un cambio de mentalidad. Ahora bien, ¿por qué cambio de mentalidad? Cambio de mentalidad porque desde que estamos pequeños y a como hemos ido creciendo desde el kinder, desde la escuela, desde el colegio, la sociedad y la forma en como nos han educado, nos han dicho, póngale atención a lo negativo, no se fije en lo positivo, ponga atención a sus debilidades, no le preste importancia a las fortalezas. Veamos ejemplos, cuando estamos en la escuela y llegamos donde mamá y donde papá con nuestras notas y resulta que tenemos en ciencias un 80, tenemos en español un 95, que quiere decir que somos buenos en el español, pero le llegamos con matemáticas con un 50, con educación física con un 90 y llegamos bien en conducta, etc. ¿Qué es lo primero que nos dicen nuestros padres a ver la nota? ¡Ay, carajo! ¡Un 50 en matemáticas! Vea, a partir de hoy usted no me sale, usted no va a disfrutar de esto y céntrese en esa nota que tiene en rojo. Y poco nos dijeron sobre las notas que teníamos un 100. Este es un ejemplo sencillo, pero si comenzamos a analizar las circunstancias de nuestra vida, tanto en el trabajo como en nuestra vida personal, generalmente el enfoque está la percepción de la gente o la capacidad de la gente para captar lo que está mal, lo que anda funcionando no adecuadamente y cómo tenemos que correr con emergencia a solucionar lo que está mal. Pero lo que está bien son cosas que se dan por sentadas. Y a veces ni siquiera recibimos un elogio con respecto a esto. La sociedad nos ha enseñado a enfocarnos en las cosas negativas y en nuestras debilidades. El cambio de mentalidad que te estoy proponiendo es que a partir de hoy vamos a centrarnos en nuestras fortalezas. Está bien, hay cosas de nosotros, de nuestra personalidad, que a otra gente no le gusta, que la otra gente nos ha dicho, pero que hay de lo que realmente somos buenos. Explotemos esas partes. Si revisas la historia de personas que han logrado conquistar grandes inventos, te vas a fijar que se han centrado en sus fortalezas. Y aunque la sociedad los haya tallado de locos, son grandes inventores y han logrado cosas que quizás en ese momento cuando se les decían que eran locos, la sociedad ni siquiera pensaba que era posible. Cambio de mentalidad de enfocarse en nuestras debilidades a enfocarnos en nuestras fortalezas. Hay dos herramientas con las que quiero que tú descubras tus fortalezas, que sería el paso número dos. Descubrir nuestras fortalezas. Una vez que comprendas que realmente te han enseñado a enfocarte en tus debilidades y que es hora de poner atención a nuestras fortalezas, quiero que descubras tus fortalezas. Hay dos formas de hacerlos. Ojalá puedas hacer la primera. ¿Por qué la primera? Porque es una herramienta científica en donde lo que respondas te va a dar una noción real y muy certera de que esas son tus fortalezas. La opción número dos es una opción no tan científica, pero que igualmente te puede ayudar si no tienes el acceso al Internet. Si tienes el acceso a Internet, vamos con la opción número uno. Martin Seligman, que es uno de los pioneros de la psicología positiva, ha estudiado las herramientas, ha estudiado los aspectos y ha creado cuestionarios mediante los cuales nosotros nos podemos enterar de cuáles son nuestras mayores fortalezas. Quiero que vayas a una página. No tiene nada que ver con nuestra página, pero es un recurso que por el momento es gratuito y te da como resultados graficados cuáles son tus fortalezas, en qué acciones te puedes desempeñar mejor. Quiero que vayas a la siguiente página. www.spanish.authentichappiness.org En esa página vas a encontrar un cuestionario que se llama Cuestionario Vía de Fortalezas. Mide 24 fortalezas principales del carácter de las personas y una vez lo hayas contestado, te va a dar el resultado. Ahora bien, ¿por qué quiero que hagas esto? Precisamente por lo que comentamos anteriormente. Sabiendo, por ejemplo, que eres bueno para aprender cosas nuevas. Sabiendo, por ejemplo, que eres bueno para las relaciones interpersonales. Sabiendo que eres bueno para crear cosas que son los posibles resultados del test. Entonces, quiero como tercer paso que te enfoques en esas fortalezas. Y enfocarse en estas fortalezas es que vas a decir, a partir de hacer ese test, ok, estas son mis fortalezas y voy a ver cómo las estoy usando. Si las estoy usando o no las estoy usando. La segunda opción para descubrir tu fortaleza si no tienes acceso al internet es pregúntale a tus personas en un círculo alrededor, las más cercanas a ti y que sean confiables para que eres bueno. En qué circunstancias ha obtenido mejores resultados. Pregúntaselo a tu pareja, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. Pregúntale a tus amigos. Eso sí, escribe qué te han dicho cada uno de ellos. Y mira entre todos estos grupos de personas cercanas a ti, en qué coinciden más. Porque muy probablemente esas sean tus mayores fortalezas. Tu pareja te puede decir, ah, es que tú me sabes escuchar. El jefe te puede decir, mira, es que tú sabes seguir instrucciones. Los dos te están diciendo lo mismo de diferente manera. Tienes capacidad para entender lo que las otras personas te dicen. Y eso puede ser una gran fortaleza. Ahora bien, vamos al tercer paso. Enfócate en tus fortalezas. Cuando logres enfocarte en tus fortalezas. Cuando logres identificar en tu rutina diaria dónde estás utilizando esas fortalezas. Y si te das cuenta que realmente tus actividades, tu trabajo, no te está permitiendo desarrollar tus fortalezas. Lo que tienes que comenzar a hacer es a incluir tus fortalezas en tu rutina. Siempre les pongo un ejemplo personal. Porque creo que es la manera de entender cómo podemos nosotros agarrar nuestras fortalezas y realmente incluirlas en las acciones. ¿Por qué? Porque lo que siempre he visto que las personas inmediatamente responden. Ah, no, pero es que mi jefe no me va a permitir hacer esto de la manera que a mí me gustaría hacerlo. Ah, es que mi trabajo no me lo permite. Ah, es que no puedo, con las responsabilidades que tengo, no puedo trabajar en crear cosas nuevas. Necesitas hacer un análisis de tu rutina. Porque siempre se puede. Lo que estás haciendo actualmente se puede filtrar con mayor efectividad por medio de tus fortalezas. Veamos. Veamos el ejemplo que te voy a poner. Actualmente yo estoy finalizando mi carrera en psicología. Y en psicología son textos y textos los que uno tiene que leer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son libros con puras ideas y teorías que a veces cansa bastante. Texto monótono en blanco y negro y aburrido. Y muy probablemente una de mis debilidades, no fortalezas sino debilidades, es que no tengo capacidad de memorización. Otros compañeros son increíbles. Otros compañeros llegan a clases y les hacen, mencione los tres puntos y las tres categorías que mencionaba tal autor. Y mencione los subtipos. Ellos son capaces de recordar todo inmediatamente y escribirlos. Yo no tengo esa capacidad de agarrar texto y llegar al examen y recordarlo. Entonces, cuando yo hice este test me di cuenta que mi capacidad, mi fortaleza está en crear cosas nuevas. En buscar nuevas formas de hacer las cosas. Ahí está mi experiencia óptima si las sé utilizar. ¿Qué es lo que hago yo? El texto aburrido y monótono lo transformo en imágenes. Lo transformo en dibujos que me representen esas ideas. A veces hago lo que estoy haciendo en este momento. Grabo en audio lo que está en el texto. Entonces, estoy permitiendo en una tarea rutinaria que es la de estudiar para los exámenes de la universidad, me estoy permitiendo incluir mis fortalezas porque crear, aprender cosas nuevas es algo que me distingue como fortaleza. Ahora, quiero que pienses en tus fortalezas. Haciendo este test, quiero que te enfoques en tus fortalezas y comiences a pensar cómo en tus rutinas puedes incluir tus fortalezas. Y como cuarto y último paso para autogestionar nuestro talento, y digo autogestionar porque fíjate, en nada tiene que ver el dinero. En poco tiene que ver el hecho de las circunstancias, sino que tú solo lo puedes hacer. Gracias. 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 Gracias.